De acuerdo con la agencia de noticias AP, familiares y amigos cercanos le dieron la última despedida a Stanley en una ceremonia íntima. Por su parte, Poe, Entertainment, compañía del padre de Marvel señaló que también se encuentra preparando una serie de memoriales para honrar al magnate de Marvel Comics. Lo cierto es que, según Associated Press, el creador de Spider-Man nunca quiso una serie de homenajes tan grande como se le han dado hasta el momento. En un comunicado del director de Poe, Entertainment sobre Stanley, se señala, Stan siempre estuvo convencido de que no quería un gran funeral público, y como tal, su familia ha llevado a cabo una ceremonia privada cerrada de acuerdo con sus últimos deseos. Stanley falleció a la edad de 95 años. Foto, AP por lo que concierne a la compañía, instaló en su sitio web una imagen conmemorativa donde amigos, colegas y fanáticos pueden compartir pensamientos, oraciones y homenajes a Stanley. Asimismo, los mensajes de otros creadores y artistas aparecerán publicados también en el sitio y redes sociales de Stanley en los próximos días. En el mismo comunicado de Poe, Entertainment se dio a conocer que la compañía se está preparando para realizar más conmemoraciones para Stanley, y aunque no detalló de qué se tratarán estos honores, manifestó que, la grandeza de Stan hace de esto una tarea monumental. Por otro lado, el creador de grandes personajes de ficción, fue declarado muerto después de haber sido trasladado al Hospital de Los Ángeles el pasado lunes 12 de noviembre. Y aún no se ha dado a conocer la causa de la muerte. En esta nota.